Ven, tocame, moradito, ven, tocame 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 De tu mano Saben la gitanería Tocándole Al tío Mateo Y el samba y los sorderos Y el samba y los sorderos Diego Carrausco Capullo, Cauta, Manuel Monero Oh, 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 oh Barrio de Santiago Tu barrio de Santiago Y echa de menos tu risa Ay, tu toque y mi mano, echa de menos tu risa, ay, tu toque y mi mano, que el cielo una fiesta que se ha montado, que se ha montado, llega tu son y canta el moro y tonchito, ay, mi moro, que en el cielo una fiesta que se ha montado ¿Y en qué estamos? ¿Y en qué estamos?